Pásate, pásate, pásate Eso, pásate, pásate Muy bien, ya vas a llegar, ya vas a llegar Pásate, pásate, muy bien, ya la Romy ya va a llegar Llegó, muy bien Romy Vamos, vamos Ya, anda súbete allá mija, vayas a subirse allá Allá, 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 vaya a subirse allá ¿Ya llegaste? Ya, muy bien, excelente